Inauguran Mauricio Vila y López Obrador la edición número 86 de la Convención Bancaria de la Asociación de Bancos de México, ABM. Pues la verdad es que queremos agradecerles a toda la Asociación de Bancos por permitirnos aquí en Yucatán ser sede, por primera vez después de casi 20 años que estuvieron ustedes en Acapulco, de ser sede de este importante evento. Con el lema Retos y Oportunidades, Inclusión, Sostenibilidad y Nearshoring, se celebra en la ciudad de Mérida hasta este 17 de marzo, con la participación de más de 3.300 actores del sector, entre presenciales y virtuales. Y hoy, pues gracias a ese empeño del presidente de la República y gracias a poner los ojos en Yucatán, en el sureste del país estamos pudiendo realizar grandes cosas. Y les quiero dar unos datos porque aquí en Yucatán hoy en día estamos viviendo un momento histórico. En el evento, Becker Feldman expresó su agradecimiento hacia Vila Dosal por su anfitrionía y la hospitalidad con que la población local ha recibido a las y los banqueros de la República. Quiero agradecerle a Daniel Becker, a todo su equipo de trabajo por confiar en Yucatán. La verdad, Daniel, es que se han portado de primera y nos dieron su palabra de que íbamos a hacer la convención aquí y lo cumplieron. Y bueno, la verdad es que estamos teniendo una muy buena convención.